¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más! Y esta vez es una pequeña noticia sobre el mundo de Pokémon Ya sabéis, el último videojuego de Pokémon que hay ahora mismo es Ultra Luna y Ultra Sol Y por supuesto ya os dije que ya se habían confirmado los minijuegos otra vez Y bueno, el primero no tuvo éxito, el segundo ha tenido mucho éxito Y esta vez vamos a por el tercer minijuego de Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna Y bueno, ya que nos gusta tanto, tanto competir y muchos de nosotros ya nos hemos pasado hasta el juego Pues bueno, que mejor manera que llegue ahora este tercer minijuego Que seguro que ya sabéis que es de cosechar triunfos en la agencia de combate Así que por supuesto, este tercer minijuego ya ha comenzado Y es que tendremos hasta el 22 de enero todos los jugadores del mundo Trabajaremos para sumar triunfos en la agencia de combate Y por supuesto recibiremos un regalo si llegamos a la meta Incluso si no llegamos La meta de esta misión es combinando entre todos, es decir, entre todo el mundo Es llegar a 100.000 triunfos en la agencia de combate Como ya sabéis, desde la Festi Plaza Desde el 8 de enero hasta el 22 de enero del 2018 Ya sabéis que para guardar nuestros progresos Incluso inscribirnos en este minijuego Tenemos que hablar, ya sabéis, con la asistente de minijuegos globales que hay en la Festi Plaza También os estaréis viendo una pequeña imagen Que son los horarios de los que hay en todos los países Realmente para que podáis ver realmente a qué hora es cuando empieza este pequeño, por así decirlo, minijuego Más bien para que lo estéis un poquito echándole un vistazo De todas maneras os dejaré en la cajita de descripción el enlace Para que vayáis a ver estos horarios Por si acaso tenéis alguna cosita más curiosidad por echarle un vistazo Por supuesto me preguntaréis ¿Cuáles son esas beneficiadas recompensas que nos dan si llegamos a ese objetivo? Por supuesto, lo primero, si no alcanzamos ese objetivo Llegaremos, es decir, si no llegamos a los 100.000 triunfos entre todos Que yo creo que sí Los miembros que tengamos su juego registrado en Pokémon Global Link Obtendremos 2.000 Festi Monedas Y los que no estéis registrados en Pokémon Global Link Obtendremos 1.000 Festi Monedas Ya sabéis que es muy importante que vayamos cada 2 por 3 Guardando nuestros progresos, hablando con esa mujer Para que se vayan actualizando, ¿vale? Es muy importante inscribirlos y todo Y tener el juego vinculado Ya sabéis que siempre teniendo el juego vinculado Obtendremos el doble de las recompensas Así que, ¿qué mejor manera, no? Os dejo en la cajita de descripción también el tutorial Para ver cómo os tenéis que inscribir en ese torneo Bueno, no es un torneo Es un minijuego, ¿vale? Para poder vincular vuestro Pokémon Vuestro juego de Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna A vuestra cuenta de Pokémon Global Link Por supuesto, si no alcanzamos ese objetivo Bueno, si alcanzamos, perdón, el objetivo Es decir, más de 100.000 triunfos Que seguro que sí Pues, por supuesto, los premios se doblan, ¿no? Los miembros de Pokémon Global Link Esta vez obtendremos 4.000 festimonedas Y los que no seamos miembros de Pokémon Global Link Obtendremos 2.000 festimonedas Así que ahora nos toca demostrar Cuántas victorias podemos alcanzar En esa agencia de combate Como he dicho, de la festiplaza Así que espero que os haya gustado Esta pequeña noticia súper rápida De Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna También de Pokémon Global Link, por así decirlo Es que, como ya sabéis, pues ahora estamos con los minijuegos Y ya que el primero Perdimos, no para así decirlo Porque no todo el mundo estaba ya sincronizado El juego y todo Pero bueno, qué mejor manera, ¿no? De que demostrar a Pokémon Y a Nintendo De que todos juntos Podemos hacer cosas increíbles Como las que hicimos en el segundo minijuego Por supuesto, todo lo que necesitáis de ayuda Lo podéis dejar en los comentarios Le echaré una manilla Y si queréis ver el tutorial Lo tenéis en la cajita de descripción Incluso los horarios Para ver los horarios de todos los países Para que sepáis exactamente En qué hora Empieza y en qué hora Acaba este pedazo de minijuego Así que no me lo hago nada más Como he dicho A demostrar Cuántas victorias podemos alcanzar En esa agencia de combate De la festiplaza Así que a divertirse Que es lo más importante Y nos vemos en los próximos vídeos ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO!